¡Gracias! ¡Gracias, señor presidente! ¡Felicitas a todo el H. Ayuntamiento! ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? ¡A todo el H. Ayuntamiento! Ya pensé que estabas diciendo... ¡Los naciones IP! ¡IP! ¡Promociendo los astros! ¡Vámonos a ver, señoras de Dígama! ¡De Dígama y Dígama! ¡Vento! ¡Esta es mejor, menos aquellos que quieren am�or! ¡Amor es el amor! ¡Esta es mejor! ¡El amor de Bruno! ¡¡Gracias! ¡NosUNES!' ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!